Aquí estamos una vez más con un nuevo portátil gaming, en este caso es la Asus TUF Gaming A15 con RTX 3060. Además te muestro cuánto frame por segundo puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos que probé personalmente en este equipo. Recuerda que si quieres comprar esta laptop al mejor precio, el enlace te lo dejo en el primer comentario fijado. Dicho esto, comencemos. Comenzamos con las especificaciones, viene con el procesador Ryzen 7 6800H de 8 núcleos y 16 hilos. En combinación con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060 con un TGP de 140W. Viene con 16GB de RAM de DDR5 a 4800MHz en modo dual channel y un almacenamiento de 512GB SSD ampliable. El diseño y la construcción de esta laptop es excelente, la mayoría de los paneles del cuerpo están hechos de plástico. Sin embargo, la única excepción es la tapa, la cual es de aluminio, que lo hace extremadamente rígido. El portátil pesa 2.20kg, es relativamente ligero y el cuerpo es resistente. Cuenta con certificación de grado militar, lo que lo hace duradero, ya que los dispositivos se prueban contra caídas, vibraciones, humedad y temperaturas extremas para garantizar la fiabilidad. El teclado es completo con zona numérica y viene con retroiluminación RGB. El recorrido de teclas es adecuado y la retroiluminación hace que la unidad sea adecuada para jugar. El panel táctil es enorme, un 16% más grande que en modelos anteriores, pero que responde muy bien al tacto y tiene un clic satisfactorio. El panel inferior alberga los altavoces con rejillas de ventilación más grandes para facilitar la salida de aire. Si se fijan, el aire caliente se expulsa a través de cuatro rejillas de ventilación, dos en la parte posterior y una a cada lado. En cuanto a los puertos, del lado izquierdo encontrarás el puerto de alimentación, un puerto LAN RJ45, un conector HDMI 2.2, puerto USB tipo C 3.2, uno de los cuales admite salida DisplayPort con G-Sync, un puerto USB tipo 3.2 generación 1 y un conector de audio. Luego a la derecha hay una ranura desbloqueada de consentimiento y otro tipo de puerto USB 3.2 generación 1. Ahora la batería es de 90W con tecnología de carga rápida, siendo capaz de cargar el 50% en 30 minutos, ofreciendo una autonomía de 14 horas navegando, 11 horas reproduciendo videos y de 4 a 6 horas jugando. La pantalla es de 15.6 pulgadas IPS Full HD con una frecuencia de actualización de 300 Hz, sincronización adaptativa, tiempo de respuesta de 3 milisegundos y cubre el espacio de color del 100% sRGB. Por lo que tenemos una pantalla excelente si eres un profesional en diseño gráfico, creas contenido multimedia o bien un arquitecto o ingeniero. Ahora veremos los frames por segundo que puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos y aquí puedes ver los resultados. Gracias. 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 Tengo aquí mi lista completa de portátiles gaming favoritos para que le des un vistazo y nos vemos en un próximo video.